La sesión del Congreso del Estado programada para este jueves en punto de las 11 horas tuvo que ser suspendida ante la presencia de estudiantes normalistas que arribaron desde temprana hora a la sede de la Cámara de Diputados. Los normalistas exigían ser atendidos por la Comisión de Gobernación y Educación, sin embargo, ante la ausencia de los legisladores que no pudieron ingresar a las instalaciones, tuvieron que esperar a que el equipo de seguridad del Congreso del Estado les informara qué día podrían ser recibidos por los representantes populares. Entre los puntos que los legisladores tratarían se encuentra la ley para crear diputaciones plurinominales indígenas, además de una ley anticorrupción. De igual forma, el Congreso pretendía analizar una ley para sentar las bases para los embarazos subrogados, es decir, para aquellas mujeres que prestan su vientre para que otras puedan cumplir su sueño de ser madres. Otro punto a tocar en la sesión que tuvo que ser suspendida por la presencia de los normalistas fue el incrementar la pena para los violadores, además de diversas agravantes como ampliar la sanción en caso de que el resultado de la violación existiera un embarazo o alguna enfermedad de transmisión sexual. La sesión tuvo que ser cambiada para el próximo martes 14 de junio en punto de las 8 horas.